¿Qué es el programa de la feria? ¿Qué es el programa de la feria? ¿Qué es la organización de eventos de la feria? Considerando, esperemos que sí puedan lograr su meta, porque quienes están fijando su propia meta son ellos. Este presupuesto ya pasó también dentro de la Junta de Gobierno del OPD. Como también el OPD de la feria tiene su propia Junta de Gobierno, ya fue aprobado este presupuesto. Solo que su propio reglamento, el OPD, dice efectivamente que debe ser nuevamente ratificado por el ayuntamiento.